Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al modo carrera en FIFA 19 con la Roma. ¡Viva la Roma, hostia! Por cierto, chavales, muchas gracias a todos por el apoyo del primer vídeo. Como ya comenté, si recibe mucho apoyo esta serie, a mí me motivará a continuar. Entonces, también en el primer vídeo os pedí algunos jugadores para poder fichar y muchísimos de vosotros me pedisteis de intentar fichar a Cristian Pavón. Así que, vamos a intentarlo. De hecho, comenté que me gustaría tener a Marco Asensio, también a Vinicius. Vamos a poner ahí a Pavón. Yep, yep, yep. ¡Víralo, míralo, míralo! Ahí está. De Buenos Aires. Bueno, por cierto, el tema de los fichajes no sé bien bien cómo funcionan en FIFA. Me pongo las gafas para ver a Pavón en 4K. ¡Qué guapo es, hostia! Y bueno, chavales, vamos a ver cómo va el asunto. X, a ver un momento, sin observar, no se está observando con más detenimiento a Pavón. Cláusula de rescisión, ninguna. Vamos a darle. Pedir, va a ir a observar a Cristian Pavón. Vamos a pedirle, ¿no? Vale, vamos a pedir a nuestro ojeador que... Quedan 6 días. Entonces, de momento, con Cristian Pavón. Luego, bueno, vamos a jugar un partidillo. Vamos a continuar la competición que estamos jugando. Y... Un momento de la plantilla. Y luego, pues, echamos un vistazo. ¡Hostia, cómo está la peña, ¿no? ¡Madre mía, chaval! Está esto reventado. ¡Uy, esto qué es! ¡Uy, esto es muy lioso! Vale. Ehh... ¿Cómo está Pastore? Bueno, chavales, pues ahí estáis viendo los cambios que he hecho en el centro del campo. Algunos jugadores y en los extremos. Hay algunos que están un poco jodidos, pero... Pero bueno, ya está bien. Así que vamos al siguiente partido que... Jugamos contra el Alavés. ¿Vale? Así que vamos al lío a ver si tenemos suerte. Tenemos que ganar, eso sí. El primer partido, la verdad, que fue bastante... ¡Niez! ¡Niez no! Lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? No lo sé. Venga, vamos, ¿eh? Este partido hay que ganarlos así. Bueno, de hecho también muchos de vosotros me habéis dicho algún que otro portero... ¡Uy, cuidado! Vale, fuera del juego. Estaba buscando bullets. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, cómo se mueve! Pero bueno, el tema de los porteros, de momento... No me interesa, ¿vale? Ya veremos con el tiempo, pero de momento... Busco algún central también. ¿Vale? Pero tampoco quiero cambiar el equipo entero. Poco a poco. Tampoco me quiero gastar aquí la pasta. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Poco a poco. De hecho, he estado jugando unos cuantos partidillos... entre ayer y hoy, básicamente para acostumbrarme un poquito más al señor FIFA. ¡Venga, va, recuperamos! ¡Mira ahí! ¡Oh, qué buena! ¡Chutamos! ¡No, sí! Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Probando. Probando voy. Probando. Vengo por tu camino. Yo me desnudo. Y te entretengo. ¡Vamos! O sea, el tema de los centros, la verdad que me tiene un poco loco, ¿eh? No va, recuperamos. ¡Ay! Pero es que qué manía tengo con chutar. Es que es un poco muy nervioso, tío. Y mirad que he estado jugando unos cuantos partidillos, pero... Me cuesta. ¡Mira, mira! ¡Esa muera! ¡Mira, mira! ¡Pero qué haces, tío! ¡Estás chutando, Flipper! ¡Mira! ¡Vamos, Kluiver! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso falta. Bueno, le da la ventaja. ¡Qué cojones, tío! ¡Vamos! ¡Esta puede ser buena! ¡Vamos! ¡Esta puede ser buena! ¡Chutamos, ahora sí! ¡Ay! ¡Joder! A ver, sustituciones... Venga, vamos, sí. Me parece correcto. ¿Aquí al primer palo o qué? ¡Mira! ¡Gol! ¡De potra, tío! ¡Qué grande! ¡Fíralo! ¡Pero qué guapo es! ¡Hostia! ¡Cego, cego, cego! ¡Cuidado! ¡Queda un minuto! ¡Ya verás tú! Me jodes la vida. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tres minutos! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Vale, vale, vale! ¡Sin problemas! ¡Venga! ¡Que pase el tiempo! ¡Que pase el tiempo! ¡Y... ¡Acábalo! ¡Vale! ¡Bueno, chavales! He ganado un partido ahí por la mínima. Un gol un poco... Un poco ñef, pero... Más que suficiente. ¡Poquito a poco! ¡Hostia! El Dortmund, tío, ha perdido. ¡Ojo, eh! El Schalke también ha ganado al Sevilla 2-0. ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! Pues... ¿Cómo está el asunto? ¿Vamos segundos? ¡Vale, perfecto! Entonces, ahora nos toca jugar contra el Schalke-0-4. Pero, ¿qué tenemos en la oficina? Tenemos cositas en la oficina... ¡Uy, madre mía, ojeador! A ver qué tenemos por aquí. ¡Hola, Max! Te he enviado mi informe final sobre Cristian Pavón. ¡Ojo, eh! Ya no recibirás más informes sobre este jugador y el informe dejará de ser válido en un año. Quizá... Tendríamos que ofrecer entre 27, 27 y 41.000. ¡Buah! ¿Qué me estás contando, chaval? Mucha pasta, ¿no? ¿O qué? ¡Hombre! ¡Qué cabezón, ¿no? ¿Tiene? No escucho nada. Me alegro de verte. Gracias por venir. ¿Nos ponemos a ello? Vale. Esto... Esto mola, tío. Si no te importa, voy a proponer una oferta inicial. Dice Max Fox. Pero, Max Fox es muy feo. Bueno. Vale. Ofrecer cantidad para el traspaso. Intercambio de jugadores. ¡Hostia! Aquí... Mola y no mola. Eh... Eh... ¡Hostia! Eh... ¡Niom, ñom, ñom, ñom! Ofrecer cantidad. Entonces... Vale, chavales. Le voy a ofrecer 22 kilos 920. Eh... Mira, 920 ahí porque, mira. Se me ha puesto un poco loco el mando y... Ahí está. Entonces yo creo que... Vamos a continuar. Enviar oferta. Proponer nueva cantidad. No, no. Enviar oferta. Madre mía que la cago, tío. Esta, mi primera vez, cago algo así en... Estamos dispuestos a ofrecerte 22 millones 920 mil euros por pavón. ¿Qué quiere usted, caballero? ¡Hombre! Pues, representante de Buenos Aires. Vas a tener que presentar una oferta mejor que sea. ¿Qué tal 34? ¿Qué me estás contando tú? Se te fue la pinza, tío. 34 kilos. ¡Anda ya! Pues, a ver... Hacer una contraoferta. Proponer cantidad de... No puedo hacer otra cosa. Hostia, 34 kilos, tío. Es mucha pasta, eh. Es mucha pasta. Eh... Contraoferta... Lo siento. Esperamos cerrar el trato, pero la cifra que pides por pavón sigue siendo demasiado elevada, tío. ¡Uy, cómo se queda a mi lado! Volveré. Lo siento, pavón, tío. Bueno, pues... Es un poco complicado. A lo mejor no lo he hecho bien. No sé, dejarlo en los comentarios. Si, vaya, sufrad, no lo ha hecho bien, eh. Tengo que hacer esto o lo otro. Pues, dejarlo en los comentarios. Vamos a buscar a Vinicius. Míralo. Qué guapo es, hostia. Perfecto. Eh... Perfecto... Hostia, la cláusula, tío. 46 kilos. Es que se nos va la... Es que se le va la olla. Sí, pagar y no negociar. No, tío. Se estamos viendo loco, eh. Bueno, vamos a jugar el partido contra el Sharker 04. Tenemos que ganarlo, eh. Tenemos que intentar jugar bien. Juegar bien, surfer. Ganar el partido. Y... Y listo que listo. Vamos al lío, va. Bueno. Está complicada ya la cosa, eh. Vamos. 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 Ay, vale, vale. Bien, bien, bien. Buena, buena. Me gusta chutar desde fuera del área, eh. Ya, me la he hecho de nada, tío. Ojo. Oh, vamos. Ay. La recuperamos. Vale, va lo nuestro. Mira a Foxy debajo, así. Vamos. Oh. Yeah. Mira. Hostia. Cuidado, centro. Cuidado. Vale, salimos. No se ha acabado minutos. Pero, ¿por qué? Cuidado. Venga, ahora sí. Bueno, chale. Pues final del primer tiempo. Vamos ganando ahí por la mínima. Buena. Vamos. Ay, al bulto no. Surfer, al bulto. Joder. Bueno, más o menos, más o menos. Mira. Vamos. Llegamos, tío. No. He ganado el partido también. Qué bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bueno, chavales. Ahí estáis viendo que estoy en semifinales. Perfecto. Y tenemos algo en la oficina. Vamos a ver. Te hemos facilitar unos fondos adicionales como premio por tu rendimiento en la competición. Uy, cuidado. Y ya está. El tema de Vinicius sigue igual, chavales. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Instrucción de ojeador. Ojeadores. Disponible. Este ojeador está listo para recibir órdenes. Anda, mira. Anda, mira. Vale. Sudamérica. Perfecto, tío. Argentina. Colombia. Brasil. Argentina. Aceptamos. Y tenemos a Rodolfo también. Que lo podamos poner... Eh... Donde hay bastantes promesas en Brasil también. Vale. Y podemos contratar a otro. Bien, se va de viaje. Hasta luego. Lo pagas tú todo, eh. Estará disponible en dos días. Vale, perfecto. Bueno, chavales. Pues dejamos aquí el... Capítulo 2. Vale. Por así decirlo de esta serie. Este modo carrera en FIFA 19. Míralo. ¡Ostia! El PSG ficha a Mario por 30 kilacos. Vale, no está mal, eh. Así que, bueno. Pues en el siguiente partido ya... Estamos en semis. A ver si conseguimos ganar. El objetivo es... Eh... Ganar este campeonato, ¿vale? Así que, chavales. Pues nada. Hasta aquí este vídeo. Dejamos comentarios que os ha parecido. Y sin más. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. Concertado. No. No. No.